Buenos días, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3453 del 14 de marzo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. El revista Antioqueña llega entregando 45 millones en prensa para que amable su hogar, viajes con su familia y también una espectacular ventana. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 5, 1, 1, 5. Repito, el número ganador es el 51, 15. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!